¡Muy buenas chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Soy Speed y seguimos con Sekiro. Tenemos aquí al simio guardián muerto con su asqueroso cien pies aquí saliendo. Como ya sabéis es un corrupto de estos inmortales que se llenan de cien pies ahí para poder seguir vivos y la inmortalidad y todo eso y demás. Y bueno después del último combate, fijaos que garras tiene, se corta la uña desde hace ya mil años. Después de este último combate con el simio y su pareja, su novia o su mujer o lo que sea la historia que tenía el simio que apareció. Bueno podemos seguir para el bosque escondido que está por ahí que lo estuvimos viendo al final del último capítulo. Pero en lugar de tirar por ahí porque nos vamos a encontrar cosas muy chulas, vamos a volver al... Vamos a viajar y nos vamos a ir al templo Sempo. Para ver si podemos aquí, en el salón original. ¿Por qué motivo? Porque quiero la espada mortal. Como veis el mono no ha desaparecido, lo más normal es que cuando matas a un boss pues desaparezca y todo ese tipo de cosas. Y entonces con esa espada mortal que es una de las cosas que nos pidió Kuro para hacerle sangrar y todo eso, para que acabara con su inmortalidad, podemos matar al simio. Aparte de otros personajes muertos por ahí que nos hacen falta, que nos podemos quitar del medio, junto con los que nos van a salir en las aldeas y todo eso. Vale, vamos a coger esta campana con la cual vamos a ir a ver a los monos del biombo. Y allí buscamos a la niña, a la niña esta que también es como del acervo del dragón, ¿no? Es la niña esta que tiene sangre de inmortal. Una pasada. A ver cómo se matan los monos estos, que yo no lo sé. Creo que vamos a los monos, veo yo, me parece a mí. Sí. Me suena esto. Esos son. Hay tres, parece. Tres monos. Uno de los paneles está vacío. Falta uno. Tiene gafas el mono. Tiene gafas el mono. A ver. Esto. Vale, una campana de cinco puntas de bronce envejecido puede usarse varias veces. Al hacerla sonar, tanto monos como lobos vuelven a su estado original. Sin embargo, cuando un mono queda atrapado en el biombo, no puede escapar aunque suene la campana. Vale. Me da a mí la sensación de que la campana la voy a usar bastantes veces. Ahí hay un mono. Se ve como una sombra. Hostias, como corren, ¿no? Vaya salto que pega el mono. Vale. Vamos a ver. Vamos a hablar primero con este tío. Ahí hay algunos enemigos que me están viendo. Serán como monos o algo. ¿Se ha vuelto a perder a alguien en los salones de la ilusión? Imagino que tenéis una misión y que ansiáis abandonar este lugar. Sí. Entonces tendréis que derrotar a los monstruos que aparecen representados en los paneles de la entrada. Si lo conseguís, podréis oír la voz de la niña celestial. El mono del kimono morado. El mono del kimono morado es el mono que ve. Tiene una vista magnífica también a largas distancias y siempre presta atención. Si os detecta, huirá en el acto. Es extremadamente tímido. El mono del kimono naranja es el mono que habla. No destaca especialmente por su vista ni por su oído. Pero monta un escándalo cuando detecta una amenaza. Y los otros monos huyen despavoridos. O será simplemente que le gusta jugar con los humanos. El mono del kimono verde es el mono que oye. Tiene un oído magnífico también a largas distancias y siempre presta atención. Generalmente huirá en cuanto se oiga llegar, por lo que no es sencillo acercarse a él. Es extremadamente tímido. No quiero abandonar los salones de la ilusión. Suele ser un lugar tranquilo, por lo que en cierta manera se parece al nirvana. O eso pienso yo al menos. Ah, y por cierto, hubo una vez alguien que también tenía una misión como tú. Creo que fue tras los monos durante un tiempo, pero al final todo se quedó en silencio por aquí. Rezo por vuestro triunfo. El ruido de la catarata. Vale, pues eso está bien. Yo creo que eso es un truquito. Porque si el mono está por aquí... Debido al ruido de la catarata no me va a escuchar. Vale. Vamos a seguir a este. Es imposible, tío. ¿Dónde está? Joder, este es imposible. Vale. Vale. ¿Se ha ido? Está allí. Vale. No sé, estoy probando por probar. No sé si esto servirá de algo. Olé, qué bueno. He cargado uno. Bien. Este no es. Hostias, ahí hay uno. Es el de los míos. Vamos a seguirlo. Y ahora aquí, ¿qué hago yo? Olé, olé, olé. Pero... Ah, vale. Este me lo he encontrado aquí gratuitamente. Gracias. Gracias. Vale A ver, ¿este dónde ha ido? No, mierda Esta campana Vale Me dan penilla los monos, eh Y ahora me falta uno Me falta solo uno, tío No me lo creo que lo vaya a conseguir así Me falta uno Sabía yo Ostias, espérate, me están llenando la barra de algo Esa barra parece que es de terror o algo, esto es peligroso Esos monos no son tonterías, eh Una llama desnuda el viento cuando se apaga Esto será para que entre aquí el viento Vale, ¿este sitio se ha apagado? Me falta un mono ¿Cuál es el que me falta? Bueno Eh Ostias No jodas Ostias Que estás Que es invisible, tío Estaba escondido Ostras Escucha un ruido detrás Que fuerte Por favor Perdonadme ¿Es que? Lo único que querían era ocultarme No, si malos no son Comparado Miradlo blanco Cerrad los ojos Reunámonos en el Santa Santoro Que guapo Comparado con Genichiro y con el simio ese asqueroso O con cualquier otro boss Estos son gloria bendita Que guapo Ese último mono, tío Está escondido ahí Invisible No sé He visto la La pisada He escuchado un ruido He visto la pisada Y mira que todo el rato Iba escuchando pisadas Pero pensaba que eran Los otros monos esos blancos Que estaban Siguiéndome Para pegarme A ver Vale Técnica de ninjutsu Que manipula a la víctima Como una marioneta Cuesta emblemas espirituales Activa Activada Activada después de un golpe mortal Por la espada Esta técnica Obliga a quedarse temporalmente A quien debiera haber abandonado este reino Una marioneta Sigue el son que dictan Su amo Pero los hitos se rompen Vale Esta Ese ninjutsu Esto que es No voy a tocar eso Esto que es No Yo no voy a ningún lado Ya que estoy aquí No voy a ningún lado Chaval Ese lo que hace Es que puedes controlar A los enemigos Cuando le pegas un viaje Cuando lo matas Puedes controlarlo Y Y hace algo No sé No sé si lo controlas de forma De forma automática O Que él hace Son solamente Algunos enemigos Y hacen una acción Que esté programada Que sea por algún secreto O algo de eso Los controlas tú Yo creo que no Que no los controlas tú Que tú le metes esa cosa Y ya ellos harán Cualquier historia Que tengan ahí programada Vale Vamos a ver Encontrando El ídolo escultor No me han dado Cuentas de oración Qué rollo tío Mejorar atributos físicos No he mejorado Mejorar ataque Recuerdo Monos del biombo Recuerdo de combate Contra un enemigo Extraordinario Aunque lejano El recuerdo Proporciona Sustento para el lobo Los salones de la ilusión Se encuentran En el umbral Entre la vida y la muerte Las almas De los niños celestiales Lo recorren Y se refugian En los monos Del templo Por eso La niña celestial Dice que son Sus amigos Vale Vale He mejorado Mi ataque Mi ataque Ya va por el 7 Tengo nivel 3 Para comprar Historia Vamos a ver A la niña celestial Hola No me creo A tener La espada mortal Si estáis preparado Podéis contemplar la espada Me pregunto ¿Por qué? ¿Acaso se resignan a morir? ¡Hala! El acervo del dragón ¿Cómo? ¿Cómo estáis? Tu ojo Ya veo Portáis la maldición Del acervo del dragón La espada mortal Sin cuestionarlo Acepto Este poder Me suena a esa frase No sé de qué Vale Una odachi Capaz de matar A los que no pueden morir Su hoja carmesí Le arrebatará la vida A quien la Desembaine Solo aquel Con el poder Con el poder de la resurrección Podría blandir Tan terrible alma Oculta durante años En el templo Sempo La espada Tiene inscrito Su auténtico nombre Don de lágrimas Refinado Vamos a hablar con ella Descendiente celestial Del acervo del dragón Que lo sepa ¿Por qué buscáis la espada mortal? Deseo obtener las lágrimas Del dragón del reino divino Para abandonar la inmortalidad Entiendo He leído sobre ello Parece que hay una forma De acabar con el acervo del dragón Así que El descendiente celestial Rechaza el poder Del acervo del dragón Eso es Qué extraño es el destino Yo soy una de los niños De las aguas rejuvenecedoras Me crearon aquellos Que ansiaban la inmortalidad A cualquier precio Mi sangre de dragón Es artificial Niños Entonces ¿Sois muchos? Soy la única Que sobrevivió al proceso Los demás Descansan en paz Ya veo No sé si es correcto Cortar los lazos De la inmortalidad Pero es indudable Que el acervo del dragón Corrompe las vidas De los hombres Y comparto Lo que siente El descendiente al respecto Si no vive El descendiente celestial He decidido Ayudaros Extender la mano Por favor ¿Qué? Bendecidnos Con una generosa cosecha Arroz caído De las manos De la niña celestial Recupera vitalidad De forma gradual Durante un tiempo Aunque sea falso El poder De la sangre del dragón Da sus frutos El arroz Es muy preciado El sabor Mejora Con cada bocado Y levanta el ánimo Sin duda Esto supongo Que será Para restaurar la vida Dar capítulo sagrado apestado Esto es para vos ¿Qué es? Me dijeron Que os diera esto Gracias Lo acepto ¿Qué sucede? Su dueño No soy capaz De perdonarlo ¿Ya está? Bueno No puedo decir Que no me ha dado nada Me ha dado la espada La espada mortal Que no sé Cómo se maneja Aquí hay cojines Y hay demás historias Vale Según tengo entendido Que la cosecha sea abundante Allá donde os lleve el camino Los monjes del templo Shempo Estos se dedicaban A experimentar Con la sangre Del descendiente Para crear niños Igual que él De forma artificial Esto lo he pillado Para ellos Intentar ser inmortales ¿No? Para tener el acervo Del dragón Se puede decir O lo que sea ¿No? Pero no le salió bien Porque se corrompieron Entonces son los bichos Esos que vemos ¿No? Los que tienen los escorpiones Y toda esa cagada ¿No? Y entonces Pues también parece ser Que todos los experimentos Que hacían Y todo eso Pues Pues No salían bien Y esta niña Pues parece que sí salió Que sí Que sí aguantó Creo que era más o menos Así la historia Entonces por eso dirán La tienen ahí Recluida O lo que sea Por eso dirá Que no le perdona O lo que sea Estos cabrones Son los que digo yo Lo que no sé Es A ver Cómo se usa la espada Este es ninjutsu Sangriento Y este es el que controla Está Desenfundado Cómo se hace Desenfundado mortal Ya está Tío Como odio Ese Cien pies Odio De una manera Que no te puedes Hacer una idea No No, échate para atrás. Loco, ¿dónde está? Fíjate que me va a matar el cabrón. Ya supongo que lo podré matar con la espada. Y ya, si te has ido a tu casa. A ver, tenía muchas ganas de matar a estos tíos. A ver, ya con la espada lo puedo reventar. Ahí tengo otro. Hay un montón. Pero es que son fuertes, ¿eh? Esto no lo voy a coger porque no quiero ir otra vez a ese sitio. Vale, vamos a ver una cosa. Vamos a viajar a... Templo Senpo. No. El Sato Santorum, ¿no? Aquí. Templo. ¡Felicidades! Templo. ¡Gracias!